Oye, que muchachita tan difícil Si no lo sabes bailar, pa' que tú te pones a bailar con tacón Tienes problemas con el tiempo y siempre te estás confundiendo Ya no sabes a quién culpar, no sabes qué vas a inventar para poder justificar Que no bailas bien, que no escuchas bien, que no entiendes bien y eso es un problema Que no tienes wind, que no tienes bomba, que no puedes bailar la salsa y no entiendes la conga Oye, camina, anda y muévete un poquito mamá Si no lo sabes bailar, pa' que tú te pones a bailar con tacón Yo que la quería tanto y mira cómo se pone sin tacones Si tú no sabes bailar, pa' que tú te pones a bailar con tacón Y ella me decía total, total, que si se rompe se contone Y sube, 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 sube Dale, 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 dale Y cuál es tu problema, cuál es tu problema, mami Endúntate en la vida, ti, ti La culpa la tiene el piso La culpa la tiene el piso Dale, dale La culpa la tiene el piso Señores, yo que soy un loco encontré mi propia loca Ella me dijo que bailaba, que gozaba, que fumaba Hasta las cinco, hasta las seis, y a la hora de la verdad Dicen que no baila, que no fuma y que no toma Lo de a él Por gusto y banal Lo de a él Por gusto y banal Dicen que no baila, que no fuma y que no toma Entonces, ¿pa' qué me invitas? Por gusto y banal Chiquita Por gusto y banal ¡Métale! Por gusto y banal Por gusto y banal Oye Limota, esta chiquita Está inflando, está inflando Por gusto y banal Me tiene loco Por gusto y banal Y aunque venga como venga Así no hay que le tienda Hay las mujeres Por gusto y banal Qué malas son cuando quieres Por gusto y banal Oye mi niña Si no sabías bailar con tacones Por gusto y banal Por gusto y banal Pa' que me invito hasta la fiesta, mami Me engañaste pillina Por gusto y banal 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 Por gusto y banal